Con el patrocinio de Usted puede enviar y recibir dinero de manera segura, ágil y oportuna Titan Intercontinental, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa La Lupa, para verte mejor Hoy vamos a estar colocándole nuestra lupa a este material que tengo aquí en mis manos La guadua, y por eso nos hemos venido a la Biblioteca Departamental de la Ciudad de Cali Donde se está presentando en este momento una exposición sobre la guadua Y pues yo quiero que veamos las bellezas que se pueden hacer de construcciones Con este material llamado el oro de los andes El oro de los andes Hoy me encuentro con Andrés, él es el director de Escuela para la Vida Muchísimas gracias por esta invitación que le ha hecho a nuestro programa La Lupa Para conocer esta hermosa exposición de guadua Que se presenta aquí en la Biblioteca Departamental de la Ciudad de Cali Pero contémosle inicialmente Andrés a los televidentes ¿Qué es Escuela para la Vida? Escuela para la Vida es una fundación Creada desde hace 8 años, en 2004 Y maneja un colegio en Montevideo, Cali En el Corrimiento Montevideo, atrás de las Tres Cruces Y hemos empezado con nada Y ahora tenemos 240 chicos y 50 jóvenes que están aprendiendo en talleres distintos Bueno Andrés es colombiano pero vivió muchísimos años en Alemania Y hoy en día hace parte de este gran proyecto de la Fundación Escuela para la Vida Y ustedes quieren a través de la guadua generar ¿Qué? Conciencien que nosotros aquí en Colombia tenemos este recurso importantísimo Y que muchas veces no lo valoramos Y parece ser que lo valoran en otros países Sí, soy arquitecto y soy colombiano alemán Nací aquí, crecí en alemán Pero he regresado desde hace unos años Y trabajando con el colegio En el inicio me preguntaban, me preguntaban la comunidad Si puedo apoyar a ellos con un colegio de garaje Pero no me interesaba de nada porque me pareció muy tonto Pero con el tiempo, 5 años necesitaba para entender la situación Y así también notaba que la identificación colombiana se perdió desde hace más que 30 años Y buscaba materiales colombianos, con historia colombiana Y encontraba el adobe, el mineral para el piso del rojo y muy especial la guadua Sí, hemos construido los primeros edificios Y mi conocimiento creció y creció y creció Y entendí más y más que recurso natural tenemos aquí en Colombia Y no utilizamos bien Sí, sí, en el cafetero en la zona de Popayán, en el Cauca Se utiliza también en Santander Pero más como artesanía También en la construcción de los edificios más artesanos No es como utilizar un recurso, por ejemplo, como el hierro que sacamos y construimos Sí, pero eso también es posible Entonces he empezado para desarrollar también distintos edificios con distintos diseños Dentro del colegio me he informado de cualquier arquitecto o ingeniero aquí en Colombia Como son las cosas Y Colombia es el país más desarrollado en la construcción del bambú No existe ningún país con tanto conocimiento de la construcción del bambú La lupa Amigas y amigos Hoy me le voy a meter al rancho a una mujer muy especial Una mujer que ha estado en la música, en la cultura, en la culinaria Me le voy a meter al rancho a Sofía Arboleda Acompáñenle ¡Ay, Angelita! ¿Cómo estás? Pues aquí con ganas de meterme a tu rancho Y aquí te traigo un regalito ¡Ay, qué delicia! Me fascinan los regalos ¿Puedo abrirlo? Claro que sí No, me matan los regalos A ver Bueno, como tú eres un artista Esto es hecho completamente a mano ¿Pero qué es esta belleza? Como tú eres cabeza de hogar Y cada hojita es hecha por una mujer Feliz con mi libro Feliz Pero camina No nos quedemos aquí Gracias, gracias Sofía Entraemos Mira, mira Otro cumplimiento del apellido La Arboleda Mira todos los árboles Los manglares Las cosas que tengo aquí adentro No, y esos platiceros Mejor dicho Mire qué espectáculo de platiceros Y mira Para completar eso Esta maravilla de manglar Que me hizo Hernando Tejada Y lo hizo aquí Lo trabajo en sitio Es decir Yo nunca Nunca lo he prestado Y las palomas Y las torcazas Vienen y hacen nido allá Y Tejada Era dichoso De que le hicieran inclusive Pues sus necesidades Las palomas allí Bueno Sofía La otra noche Que usted nos estuvo hablando De su vida Nos contó Una cantidad de bochinches Increíble y fabuloso Pero me impresionó muchísimo Que usted empezó tocando el violín Y que no solamente eso Sino cuando usted estaba muy niña A usted le dijeron Que tenía audio perfecto Y nos contó una anécdota Del maestro Valencia Sí Como te dijera Me descubrió eso del oído perfecto Y él me exhibía ¿No? Pero eso es una cosa Que yo no tengo ningún mérito Por tenerlo Es una bendición de Dios De tenerlo Pero tiene sus inconvenientes Y es que Siempre estás oyendo Las imperfecciones En las notas ¿No? Si están más arriba Más abajo Si la gente se desafina No se desafina Porque está metido ahí En el oído Y el maestro entonces Entiendo que le mandó usted Una carta muy especial Yo tenía 12 años Pues una quicata ¿No? Entonces se toma el trabajo De hacer este pentagrama Y un ave María De él Me escribe el ave María Ahí Y pone Para Sofía Arboleda La pequeña De una teoría De mujeres inteligentes Y artistas A quienes admiro Antonio María Valencia Que maravilla Sofía Sí Porque verdaderamente Pues también usted nos contaba Que ustedes Fueron una dinastía de mujeres Doña Rosita ¿Cuántas mujeres? Fuimos siete Siete mujeres Sí Pero nos criamos Y todos seis Seis mujeres Y todas Hicimos algo Todas profesionales Y tuvimos una familia Muy bella Muy linda Y entre los legados De Doña Rosita También está Algo que Cali Tiene que orgullecerse Que es la arbolización Claro Mamá Cuando cumplió 80 años Yo le hice una fiesta aquí Y desde la grada De allá Se paró Y le dijo A todos los invitados Yo quiero retribuirle A las dos ciudades Que me han ayudado tanto Con una Las quiero unir Con una arboleda Cali y Palmira Y las quiero unir Con una arboleda Nosotros somos De la arboleda Y fue que sembró eso Ella sembró 75 mil árboles Y Se demoró Empezó a los 80 Y terminó a los 97 Y se murió Sofi Cuéntame un poquito Sobre su parte artística La parte Digamos De sus estudios de arte Estudios de arte Yo no estudié Ninguna Fuera de violín Yo estudié Pues las artes plásticas Y todo Pero yo no soy Ni pintora Ni escultora Ni ceramista Nada de eso Sé Es la historia De todo eso Y yo fui 30 años Profesora en la Universidad del Valle Bueno Y Modestia aparte Fui una excelente Profesora Bueno Sofi Pues ya prácticamente El tiempo se me agota ¿Cómo llegó usted Simplemente a la culinaria? Pues por un chantaje Por un chantaje Que me hizo mi hermana Mireia Yo viví siempre con ella Yo viví siempre con ella Y ella es negada Para la cocina Pero cuando digo negada Es que es negada Entonces yo me generaba Y le cocinaba aquí Entonces ella me regalaba libros De cocina Y yo se vea Para que mejorara la culinaria Y momento que yo tenía Sin clases Yo buscaba a los grandes cocineros Que dictaban cursos Y yo me metía a los cursos Por ejemplo La gente dice que soy graduada Del Cordon Bleu Y yo no soy graduada Del Cordon Bleu Pero asistí A cientos de clases allá Porque uno puede asistir Comprar una boleta Como ir al cine ¿No? Es decir Yo soy cineasta ¿Por qué voy al cine? Bueno Sofi Se me acabó el tiempo Ay que lástima De verdad que sí Pero vamos a hacer Otro programita más importante Más largo ¿Verdad? Y muchísimas gracias Por haberme invitado Aquí A compartir con usted Esta maravilla Sobre todo esta maravilla De árboles Y de zona verde Tan espectacular Eso es para hacer Honor a mi apellido Arboleda Arboleda Bueno Sofi Mil gracias Muchísimas gracias Sofi Y a ustedes Muy buenas tardes La lupa Visiten Achira Uno de los 20 proyectos Escogidos por Colciencias En el 2011 Conozca el baño seco Y compostero La cocina solar La fuente de la Pachamama Piérdase en el laberinto Vea cómo funciona Una biciducha Aprenda cómo se hace La lombricultura El papel hecho a mano Y los juguetes De desechos reciclados Conozca los 11 proyectos Productivos Que constituyen La columna vertebral De esta ecualdea De mujeres Saboree los mejores Platos vallecaucanos Ensaye cómo se vive En la ecualdea Haga sus reservaciones Con anterioridad Atendemos grupos Y colegios Corregimiento del bolo Alizala A pocos metros Del parador Alaska Informes al 8 8883-7855 Con Global TV Tienes más para ver Disfruta de la más variada Y completa programación Con más de 80 canales Cine Documentales Deportes Infantiles Novelas Y muchos géneros más Internet banda ancha Con la mejor velocidad Planes a tu medida Y al menor precio No pagues más Y disfruta Del mejor servicio Suscríbete ya Dirígete a la oficina Más cercana Y pregunta Por nuestros planes Y promociones Global TV Tu operador de cable La lupa Continuamos en la lupa Para verte mejor Hoy colocándole Nuestra lupa A la guadua Y estamos precisamente Pues con Andrés Que es el director De Escuela para la Vida Un arquitecto Que se ha preocupado Realmente Porque este recurso natural Pues se vea reflejado En las construcciones De nuestro país Y por eso Pues se ha creado Una escuela En Montevello En el corregimiento De Montevello Donde los niños Y las niñas Pues van a su escuela Y pues se encuentran Con la naturaleza Y con esta construcción Tan bonita De guadua Andrés ¿Qué podemos ver aquí Iniciando esta exposición Que se encuentra aquí En la Biblioteca Departamental De la ciudad de Cali ¿Qué encontramos aquí? Bueno, este es un globo Hecho de unos voluntarios Que trabajan con nosotros Y aquí se puede ver La zona verde En esta zona verde Alrededor Se puede encontrar Donde el bambú crece Y aquí tenemos Colombia En el norte Y también aquí hay Ecuador Venezuela Un poco de Panamá Eso es la zona natural Donde crece El bambú Que se llama Guadua angustifolia cult O sea que tenemos O sea que tenemos Pues una ventaja gigante ¿No? Que se encuentra El bambú Más resistente Más fuerte aquí En nuestro país Sí Es así Y para mí Es el material Del futuro Para Colombia Para Colombia Si utilizamos bien Y si hago Por ejemplo Presentaciones en Alemania Siempre algo Del nuevo oro De los Andes El nuevo oro De los Andes La Guadua Excelente Andrés Pues vamos a seguir Conociendo un poco más De esta exposición Que además Es como el abre bocas A un festival Que se va a realizar Precisamente En el corregimiento De Montebello Acá En la ciudad de Cali Pero pues De ese festival De la Guadua Vamos a hablar Más adelante Por ahora Seguimos con muchas Más notas de interés Aquí en nuestro programa La lupa Estoy en La sala de Proartes Donde hay una Exposición Muy interesante De El maestro Juan Gerlein Vallecaucano De Buga Pero que tiene Una Hoja de Vida Muy interesante Muy simpático Porque Él es graduado De la Universidad San Buenaventura De arquitectura Eso de Excepcional No tiene nada Pero resulta Que parte del premio Que se ganó Fue un postgrado En La Paz Bolivia En todo caso Juan Bienvenido al programa Y para nosotros Muy interesante Estar acá En este programa Yo como soy Músico En parte Fotógrafo En parte Entonces A mí me parece Esto es una propuesta Muy interesante No sé si Quiere explicarle A los televidentes Lo que usted Me está explicando Un poquito De cuál es El origen De estas obras Y después Cuál es Por decir algo Su tratamiento Posterior Hay una formación De arquitecto En La San Buenaventura Y son 25 años Creando Realmente Arquitectura Fue Una casualidad Dentro del proceso Cuando tuve que tomar La decisión De Que estudiar Quería estudiar arte Pero Era otra época Tenía una edad Muy temprana 15 años Tenía que tomar Esa decisión Y la familia Influenció Lo más parecido Al arte La arquitectura Era la arquitectura Y yo con el tiempo Entendí que Gracias a eso Fue una gran formación Para mi carrera Artística Además de que Yo me imagino Que su familia Hubiera dicho Usted quiere ser artista Usted cómo se va a ganar La vida haciendo eso ¿No es cierto? Y creo que todos Que somos artistas Todos sabemos Perfectamente Que los dividendos Del arte Pues no los podemos Medir en dinero Sin embargo Hay que ganar dinero Para vivir ¿No es cierto? Es tener un poco De paciencia Un poquito de fe Y pasar una barrera Que para algunos artistas Es de 100 años Para otros es de 30 Para otros es pasar 10 años Pero una vez pasa Esa barrera Ya le muestran A la familia Que sí Que pudiera vivir Del arte Usted primero Pinta una obra Y después Digamos Con tijera Con cuchillo Lo que sea Usted lo Corta En partes Y después Yo no digo En pedazos Sino en partes Y después Vuelve Y lo Vuelve Y lo ensambla Es una especie Es una especie De híbrido Porque entre Digamos Un Picasso O un Braque Que son Algunos de los Pioneros del cubismo Que es decir Viendo Una obra Desde muchos ángulos En forma simultánea También yo veo Pues algo Digamos De la tradición japonesa O china Del origami También ¿No es cierto? Dentro del planteamiento En el arte Tengo Tengo el mismo sentimiento Que nosotros Los artistas Hemos recurrido Una cantidad De expresiones De lenguajes Y la idea No es reemplazar Siento que es Complementar Respeto todas las expresiones Me parece que Hay muy buenas Pero la pintura La hemos relegado A un lado Eso es lo que quiero Con el tratamiento Artístico Según David Es agarrar Una obra pictórica Y pasarlo Tras un proceso De transformación Pasar de crisálida A algo más Que puede generar Pues veo También muy interesante Porque sus obras Se pueden ver Mirar por ambos lados Porque usted Los ha separado No están Estrictamente Sobre las paredes ¿No es cierto? Eso se emancipó La obra Se reveló Tiene muchas Muchas cosas De demostrar Diferencia Esa Esa Condena milenaria Ese yugo milenario De estar colgado En las paredes Se liberan Y ellas salen A tomar una dimensión Más humana ¿Usted qué tan importante Le parece poner Títulos a las obras? El título Es ese resultado De esa segunda vida La obra tiene Por sí Trabajo un papel En formato Papel acuarela Por un lado Trajo pintura Y por el otro lado Trajo dibujo En el arte Siempre esos dos temas No se pueden mezclar Creo yo Que solo se permite Mezclar Técnicamente en el vitral Donde hay planos De dibujo Y donde hay Planos de pintura Pero Yo acá los separo Pero en el proceso De dobleces Y de pliegues Empieza a aportar Cosas del plano De dibujo Aportar A la composición Este por ejemplo La llama El cartero Y respondiéndote La pregunta El resultado Tercer resultado Es al liberarse También del fondo La obra no tiene fondo Entonces queda libre Ella queda En un propio espacio Y genera Una nueva figura Propia Bueno Mi productor Está haciendo Esas señales Que yo ya conozco Que dice No Usted está hablando Mucho Usted está hablando Mucho Y pues Y no nos dan Sino Pocos Pocos minutos Pero muchísimas gracias Por esta conversación Y pues Yo espero Que Espero que usted Tenga mucho éxito Con esta exposición Y que Bueno Vamos para adelante Y vengan A probarte A ver La exposición Del maestro Juan Gerlein La lupa Y yo sigo aquí Pues recorriendo Esta exposición De Viva Guadua Que se realiza En la Biblioteca Departamental De la Ciudad de Cali Con Andrés Andrés Pues contémosle Ahora a los televidentes Sobre ese festival Que se va a realizar En el Corregimiento De Montebello Acá en la Ciudad de Cali ¿Cuándo va a ser Y qué vamos a poder ver? Bueno Sí Esta exposición Es una forma De sensibilizar A la población Para que Saben Que pueden Visitarnos En visitarnos En el festival Entre el 10 Hasta el 14 de julio Y por allá Vamos a Encontrar Distintas Formas De colaborar ¿Sí? Por ejemplo Cada mañana En los primeros 4 días Son 5 días En los primeros 4 días Vamos a realizar Unos talleres Por ejemplo Va a ser un taller De diseñar Con bambú O con guarua Un taller Como construir Con guarua Un taller Como sembrar Y hacer la cosecha Otro taller Puede ser Y cómo podemos Participar Por ejemplo De este festival Y de estos talleres Bueno Hay que entrar En internet Y buscar La página web www.escuelaparadavida.org Y por allá Se encuentran También En parte Del festival Y si pueden Inscribirse por allá Bueno Excelente Andrés Pues esta noticia Que nos das hoy Las personas Que quieran participar Y que se unan Pues a este Gran evento Este festival De la Guadua Pues ya saben Toda la información La encuentran En la página web Que aparece en este momento Pues aquí en pantalla Y pues La invitación Queda abierta Para que todas las personas Participen Porque realmente Es algo maravilloso Conocer la Guadua Y aprender A hacer construcción Y aprender A hacer todas estas Maravillas Con este material Que tenemos aquí En nuestro país Y que tenemos que Valorarlo Hacemos una pausa Para comerciales Y ya regresamos Con muchas más notas De interés Aquí en nuestro programa La lupa Peluquería Carlos Enrique Profesionales Y especialistas En maquillaje Blower Corte Alisado con queratina Entre otros Encuéntrenos En la carrera 34 Número 341 Barrio San Fernando Frente al Parque del Perro Separe su cita Al 556-1290 556-1310 Peluquería Carlos Enrique Con Global TV Tienes más para ver Disfruta de la más variada Y completa programación Con más de 80 canales Cine Documentales Deportes Infantiles Novelas Y muchos géneros más Internet banda ancha Con la mejor velocidad Planes a tu medida Y al menor precio No pagues más Y disfruta del mejor servicio Suscríbete ya Dirígete a la oficina más cercana Y pregunta por nuestros planes Y promociones Global TV Tu operador de cable La lupa Y definitivamente Caleños, caleñas Propios, extraños Pues no se pueden perder Esta exposición Que se realiza aquí En la biblioteca departamental Viva la guadua Andrés Hablemos ahora De las ventajas Que tiene la guadua Para la tierra Donde van a sembrar guadua La guadua va a chupar Mucho CO2 Entonces Eso Enciera ¿Sí? Lo saca Del aire ¿Sí? Y así también Produce Produce como un recurso De este Oxígeno Y Si siembras Hoy En 7 años Puedes hacer La primera cosecha Para utilizar La guadua Como material De construcción Y si tienes Un guarual Produce cada 3 meses Una tonelada Quizás Depende Del tamaño Del guarual Una cantidad De guaros Que se pueden Producir Porque son solamente Los brazos Que salen La planta No se mata Bueno Una alternativa Para la construcción Que además Ayuda a preservar El medio ambiente ¿Cierto? Definitivamente Bueno Andrés Pues por ahora Los invitamos Para que sigamos Viendo muchas Mandotas de interés Aquí en nuestro programa La lupa Hermes Biafra Es un pescador De quinamayo Hermes ¿Cómo le va? Bien Usted sacó De aquí De este humedal ¿No? Es como el lucro De alguna Hay perdida ¿Cómo está? ¿Cómo así? No, esto aquí ya Está perdido ¿Cómo está de recuperarla? ¿Por qué? ¿Usted pescó antes allí? Sí, antes Mucho antes Había mucho pescado Y había mucho que coger ¿Y qué cogía ahí? Bocachico y pilapia ¿Esto qué es? Esto es barbudo ¿Dónde compró esto? Esto es con el río Cauca Ah, usted no los compró No, cogido ¿Con anzuelo o con atarraya? Con atarraya ¿Y qué ha pasado? ¿Qué está haciendo la comunidad Para volver otra vez A pescar aquí En su humedal? Pues nosotros queremos Que nos den una manito Para ayudar a limpiar la laguna Ajá ¿Y una manito es como qué? Como una ayuda pues Económicamente ¿Una platica? Claro Para trabajarla ¿Y cuánto hace Que usted pescó aquí? ¿Cuánto tiempo hace Que se acuerda? La última vez Hace ya como Cuatro años por ahí ¿Pescaba aquí? Sí ¿Cuánto hace Que no entra al río? Hace probablemente Dos años ¿Por qué cree que el río No volvió a entrar? Porque la cosa La salvagina ¿Qué le pasó a esa salvagina? Porque la salvagina Con ese Acabó con los pescadores Y acabó Casi acabando con los pescados ¿Y el río Cómo está En riqueza de peces? Pues actualmente El río Está prácticamente pobre No tiene mucho pescado No tiene mucho pescado No tiene mucho pescado Porque hay que Hay que darle más pescado al río Ajá Hay que sembrar Y ustedes como comunidad Para tratar de que estos peces Estén cada vez más sanos ¿Cómo hacen para manejar Las basuras Y las aguas sucias Que no vayan al río? ¿Cómo hacen ustedes? Pues nosotros Tratamos de que el río No se empuerque Pero mucha gente No tiene actividades Como en las cabeceras Y le echan al río Con unos líquidos Y eso también mata Mucho el pescado ¿Y la basura De su casa ¿Dónde la echan? La basura Esa es Eso va En una chuspa Y la recogen Para un reciclaje ¿La llevan para un reciclaje? Sí ¿Aquí hay un reciclaje entonces? No lo llevan Para Jamundí Para Jamundí Pues Hermes Gracias por compartir Con los televidentes Su actividad Que es una actividad Muy importante Es una actividad humilde Pero grande En experiencia En trabajo En lo que significa Para la alimentación De las personas Y lo más importante Es que protejamos el río Y a ver si cuando Venga los de la CBC Usted les cuenta Qué puede hacer aquí Con ese humedal Claro que sí ¿Y estos pescados Orinan? Esos pescados Me está mojando el zapato Es de orina No orina Orina pero es el agua Ah bueno Gracias a los televidentes Gracias Hermes Por haber estado con nosotros Gracias a ustedes también La lupa Y así hemos llegado Al final de nuestra lupa De hoy Muchísimas gracias A todos ustedes Por habernos acompañado Y pues ahí quedan abiertas Las invitaciones Para que las personas Que quieran participar Del festival De la Guadua Pues lo puedan hacer A través de las redes sociales Y a través de la página web Donde ustedes se podrán Dar cuenta Cómo participar El festival De la Guadua Se realizará En Montebello Corregimiento De la ciudad de Cali Del 10 al 14 de julio Ustedes también ya saben Que pueden ingresar A nuestra página web www.lalupatv.co O también llámenos Al teléfono 883-7855 Igualmente nos encuentran Nuestras redes sociales De Twitter y Facebook Como La Lupa TV Nos vemos la próxima semana Con el patrocinio de Usted puede enviar y recibir dinero De manera segura Ágil y oportuna Titan Intercontinental Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!